¿Vamos a orar? Dios Padre, te amo, gracias, porque hoy estamos aquí reunidos delante de tu presencia. Tu iglesia, Señor, se ha reunido en este momento. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, para poder concentrarnos solo en ti. Estoy seguro que incluso algunos de los creyentes con dificultades, con una gran oposición del diablo, pero hoy, en victoria, estamos aquí delante tuya. Llénanos de tu Espíritu Santo para no pensar en otra cosa, para no pensar en cualquier distracción o estrategia que Satanás quiera poner y que sea el tiempo donde podamos concentrarnos verdaderamente en tu palabra. Dios Padre, háblanos a través de tu palabra, que es viva y eficaz, que obra en nosotros, que nos trae respuesta. Dios Padre, en el día de hoy, que podamos encontrar esa palabra, que podamos oír tu voz, para que podamos aferrarnos a ese pacto, a ese título de oración que tú vas a responder y cumplir en nuestras vidas durante la semana. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y porque por tu gracia es suficiente. Bendícenos, Señor, para tener la gratitud continuamente. En este momento, establece tu reino a través de nuestras vidas, allá donde estamos, que seamos ese origen de bendición para cambiar la corriente espiritual de España y del mundo. Dios Padre, bendice a tus hijos en el día de hoy, de forma especial a un servidor que hoy va a compartir la palabra. Bendíceme, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo para que hoy pueda hablar también solo Cristo. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. La palabra de Dios de esta Escuela de Evangelio está en Juan 1, del 1 al 14. El título es El camino de salvación, de nuevo. Vamos a leerlo todos juntos, despacio, pensando en lo que estamos leyendo. Vamos a leer del 1 al 14, todos juntos, cada uno desde su casa. El 1 al 14, el 1 al 14. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Por tercera vez, estamos viendo este camino de salvación. Este camino de salvación o este mensaje no es un mensaje cualquiera, sino que es un mensaje muy importante. ¿Por qué? Cualquier persona que escuche esta palabra y la ponga en su corazón, recibe salvación. Es un mensaje eterno que no cambia. Es el mensaje que Dios nos ha dado y nos habla a través de la Biblia. Para que todo aquel que escuche este mensaje pueda recibir la salvación. Por eso es muy importante que todos nosotros tengamos este mensaje organizado y podamos poner nuestra conclusión en solo Cristo, quien es nuestro Salvador. Rápidamente, tenemos que entender y vivir con esta respuesta. El camino de salvación. ¿Qué es lo que tengo que entender? Si es el camino de salvación, quiere decir que vino a salvarme, ¿no? Pero ¿a salvarme de qué? ¿Y qué camino es ese? Cualquier persona que entiende la respuesta a estas dos preguntas, recibe la salvación y se vuelve hijo de Dios. Por eso, ¿por qué es necesario un camino de salvación para el hombre? El hombre, al principio, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Para estar con Dios, entonces puede ser feliz. Es la forma en la que Dios creó al hombre. Y el hombre, por eso es que el hombre sin Dios, no tiene más remedio que caer en sufrimiento, que caer en problemas, desastres. ¿Por qué? Hay una razón. Porque debe estar con Dios, pero realmente no está con Dios. Solo la Biblia habla de que el hombre fue creado a imagen de Dios, como dice en Génesis 1.27. Y que solo cuando esta imagen es restaurada en mí, puedo ser feliz. Por eso, vosotros, simplemente dando culto a Dios, disfrutando de que Él está conmigo, vuestro estado espiritual cambia. La sanidad mental, física, del corazón, empieza en mi vida cuando empiezo a disfrutar de que Jesús es el Cristo, es mi Salvador, es mi dueño y está conmigo. Así como vosotros disfrutáis del Evangelio, las evidencias del Evangelio empezarán a levantarse en vuestras vidas. Solo restaurando esta imagen de Dios en mi vida, puedo ser feliz. Cualquier persona no puede estar aquí realmente dando culto. Es verdad que cualquier persona puede entrar por el Zoom y conectarse con nosotros y dar culto, ¿no? Escuchar el mensaje. Pero solo los hijos de Dios pueden disfrutar de dar culto a Dios. ¿Por qué? Aquel que ha recibido a Jesucristo, aquel que le ha creído, tiene la autoridad o la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué ocurre en ese momento? Tu estado espiritual, tu imagen, es restaurada. Por eso, simplemente disfrutando de esa imagen, disfrutando de mi relación con Dios, puedo tener victoria en cualquier situación. Como la tuvo Pablo la semana pasada, ¿lo recordáis? Por eso, como hemos leído en Juan 1.12, aquellos que le creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino. El verbo, como hemos leído, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es Dios y que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Él vino para hacer ese camino. ¿Por qué? Porque realmente necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que nos enseñara esa luz. Hay un problema fundamental en el hombre que ocurrió, que se levantó en Génesis 3. ¿Qué ocurrió en ese momento? A partir de Génesis 3, el hombre cayó en el pecado original y como consecuencia quedó en un estado espiritual separado de Dios. Porque rompieron ese pacto con Dios, quedaron huérfanos separados de Dios. Desde ese momento, el hombre, que necesita a Dios para ser feliz y para vivir, empezó a vivir un estado espiritual separado de él. Por eso la palabra dice, fuera de mí nada podéis hacer. No solo eso, sino que como dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ese pecado de Adán y Eva, fundamentalmente, a todo hombre, a todas las generaciones, a todos los que venimos de Adán, que somos todos nosotros, no tiene más remedio que vivir bajo esa influencia y condenación del pecado. Por cuanto todos estamos dentro de ese pecado, estamos destituidos de las bendiciones de Dios. Por eso no importaba cuánto te pudieras esforzar. Satanás, a través de su tentación, engañó al hombre y desde ese momento se apoderó de sus vidas espiritualmente, no teniendo más remedio que vivir tal cual él nos lo exigía. Esclavos espiritualmente, totalmente de la línea generacional del problema espiritual. Este problema espiritual o este estado estaba en nosotros y en todo aquel que no ha recibido a Jesucristo. Por eso no tenemos más remedio que vivir bajo esa influencia espiritual, bajo ese destino que realmente nos ataba. Desde ese momento comienza todo sufrimiento. Por mucho que se esfuercen, es imposible. Por mucho que sean religiosos, tampoco sirve porque la religión no es la respuesta. No simplemente eso, sino que el humanismo, el hacer buenas obras, es algo que está bien, pero nunca podrá vencer este problema espiritual. Necesitamos un salvador porque es imposible por nosotros mismos. Necesitamos a alguien que venga a solucionar este problema fundamental que realmente es la causa por la cual nosotros sufrimos. nuestro destino está atado a esa vida que nosotros, aunque no elegimos, estaba ahí, venía a nosotros. Por eso Dios, que es bueno, mostró su amor para con nosotros y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y ese Jesús, quien es el Cristo, es quien nosotros anunciamos. Es aquel que anunciaba Juan. Porque Juan no era la luz, sino que anunciaba la luz. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, pero que muchos no lo recibieron. No entendían que él era el Cristo. Le perseguían. Pero de entre todos ellos, aquellos, vosotros, que le recibieron, aquellos que le creyeron, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es ese camino de salvación. Por eso su nombre, Jesús, significa que es el Salvador. Y Cristo es la función que él vino a hacer. ¿Qué es lo que vino a hacer? Vino para solucionar esos problemas fundamentales que yo no puedo solucionar. Jesucristo vino porque como estábamos separados de él, vino para hacer ese camino como verdadero profeta. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por mucho que vayas a la iglesia, pues con simplemente ir a la iglesia, no vas a poder disfrutar de Dios. cuando uno reciba a Jesucristo en su corazón, ¿qué ocurre? Dios viene a su vida. Por eso no tienen que andar buscando dónde está la respuesta, dónde está la respuesta. Ya la tienen, Cristo. Jesucristo vino para hacer ese camino cuando estábamos separados. Él vino a tu vida para hacer esa respuesta, ese camino a tu vida. Y también muriendo en la cruz, Él, a través de su sangre, nos limpió de todos los pecados. Toda condenación y consecuencia que traía el pecado original en nuestras vidas. Rompiendo todas las cadenas. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, dice que aquellos que están en Cristo ya no tienen condenación porque la ley de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley de la muerte del pecado. Ya Cristo pagó por ello. Por eso en Cristo podemos decir que somos libres. Por eso disfrutando de Cristo podemos decir que somos felices. Mi estado espiritual empieza a cambiar. No solo eso, sino que Jesucristo vino como verdadero rey con toda la autoridad para destruir las obras del diablo. Os bendigo para que viváis una fe aferrados a solo Cristo. Muy fácil. ¿Por qué? Porque si no es así no hay camino. Es solo Jesucristo. Si no nos aferramos a Cristo, si no disfrutamos de Él, si no disfrutamos del culto que es la bendición dada al creyente por el cual puede disfrutar de la relación de Dios, su relación con Dios, ¿qué ocurre? Que según va pasando el tiempo cada vez todo es más oscuro. Cada vez me cuesta más. cada vez sufro más. Cada vez entiendo menos el por qué Dios obra de esta forma o de la otra. Dios es esa respuesta para vuestras vidas. En el momento que lo creo y me aferro a Él empiezo a disfrutarlo. Vosotros sois las personas que Dios amó tanto que os envió esa respuesta. Cristo. aunque no lo entienda bien o aunque me cueste explicarlo simplemente si ponéis vuestra conclusión de fe en Cristo Él va a empezar a mostraros las evidencias. ¿Cómo puedo llegar a hacer esto? Cualquier persona como hice en Romanos 10.10 Con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Confesar el qué? Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. No simplemente eso sino que ¿cómo la gente creerá? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Ese es el problema. Cuando yo me encuentro a alguien preparado por Dios que recibe la salvación me doy cuenta no es que que yo le haya predicado bien o mal sino que esa persona estaba tan preparada quería creer en Dios quería conocer a Jesucristo su espíritu quería conocer a Jesucristo pero no sabía cómo por eso en Romanos 10 en el 14 dice que ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿o cómo irán sin haber quien les predique? Os bendigo para que seáis esas puertas a través de la cual la gente de alrededor vuestra puede conocer a Cristo puede conocer que Dios tiene una respuesta para sus vidas puede conocer que ese problema no es un problema físico o cualquier necesidad sino que es un problema fundamental espiritual que estaba que estaba en mi vida desde hace mucho entendiendo eso y escuchando el evangelio os bendigo para que seáis esas personas a través de las cuales otros pueden oír el evangelio claro ¿cómo van a recibirlo si nadie se lo ha dicho? si no lo han podido oír ¿cómo van a creerlo? en el momento que cualquier persona escucha estas palabras y le cree cree que Jesucristo es esa respuesta y lo recibe su identidad espiritual totalmente cambia ha pasado de la muerte a la vida como hablamos la semana pasada que gran bendición ¿verdad? Jesucristo muriendo en la cruz solucionó ese problema que no podíamos por nosotros mismos y recibiéndole como nuestro dueño y señor ¿qué ocurrió? nos volvimos templo del Espíritu Santo por eso que no importa donde estéis o qué situación estéis pasando el que estéis delante de Dios el que estéis escuchando culto el que en vuestro corazón o estéis en oración buscándole a él no importa que estéis en el trabajo o que estéis en el hospital que estéis en la cama donde estéis sois templo del Espíritu de Dios ¿qué quiere decir? que el Espíritu de Dios está en vosotros ¿y qué está haciendo? está en mí me está guiando y está obrando entonces ya lo tenéis todo porque es Dios el que está haciendo su obra es Dios el que él cumple sus promesas de verdad que no somos nosotros por eso os bendigo para que disfrutéis de esta bendición como resultado recibiréis poder para ser testigos hasta lo último de la tierra recibiréis poder cuando ese Espíritu el Espíritu de Dios el Espíritu Santo que ya está en vosotros venga sobre vuestras vidas ¿qué quiere decir? veréis su obra en Jerusalén Judea Samaria y hasta el último y hasta el último en la tierra yo le doy gracias a Dios porque pues no hacemos otra cosa ¿verdad? simplemente damos culto cogemos la palabra de Dios oramos y es Dios el que va haciendo su obra escuchando el Evangelio mi estado espiritual empieza a cambiar dándole culto a él mi vida es restaurada porque la victoria en el culto es victoria en mi vida ¿y qué ocurre? que como resultado de disfrutar del Evangelio allá donde vayas con las personas que te encuentres lo que yo hablo todo está vinculado con el evangelismo y las misiones ¿qué bendición? yo escucho la palabra que me trae fuerza poder respuesta a mi vida y simplemente disfrutando de este Evangelio Dios va poniendo en mi camino a las personas preparadas para salvación ese encuentro de bendición con un nuevo trabajo o en cualquier situación en la familia y me doy cuenta de que mi vida está siendo continuamente usada para el evangelismo y las misiones eso es una bendición que solo el Hijo de Dios que disfruta del culto puede disfrutar cuando soy lleno de ese Espíritu Santo el plan de Dios se empieza a cumplir a través de mi vida os bendigo para que seáis testigos de esa obra muy bien pues vamos a orar Dios Padre te damos gracias porque tú viniste cuando para nosotros no había camino de salvación para ser ese camino Señor gracias porque viniste como ese verdadero profeta cuando estábamos separados para mostrarnos el camino a ti gracias Señor porque moriste de la cruz para darnos el perdón de todos nuestros pecados del pasado presente y futuro y gracias Señor porque destruyendo todo poder de Satanás nos hiciste libre bendícenos Señor para ser esa persona a través de la cual el secreto de Cristo es proclamado a aquellos que te están buscando en el nombre de Jesucristo oramos amén